Rosalba y Jorge Luis vienen libre y voluntariamente a contraer matrimonio sin que nada ni nadie los presione. No te llamas, solo con ver tu sonrisa me reinicias la vida, me gustas porque tú estás hecha justo a mi medida. Y tú me gustas, para que en la calle siempre nos viendan la mano, para que tú seas quien ponga la música en mi carro. Y cualquiera quiere ser tu dueño, yo quiero ser tu esclavo. Tú me gustas, para no solo en febrero regalarte rosas, para pasarme la vida besando tu boca. Y sé que aunque estemos viejitos, te seguirás viendo hermosa. Y tú me gustas, para que el padre me diga, puede besar a la novia. Jorge Luis, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para que en la calle siempre nos viendan la mano, para que tú seas quien ponga la música en mi carro. Rosalba, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y me recuerde que lo que Dios ha unido, nunca lo separe en otro. Y yo, por la autoridad de la iglesia, los declaro marido y mujer. Jorge Luis, puedes besar a tu esposo. Nos puede aplausos para él. Y yo, por la autoridad de la iglesia, los declaro marido y 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 marido. Gracias. Gracias.